ah trae un cosito un tenedor ah ya el borracho eso fue asi de rapito el palito que estaba sentado y le salio el palito por una y le perdieron la caja bueno esta pos casa donde �on et un er wow Ahora, en final, ahora sí, la vida, 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 ahora sí. No reparo de lo que te haré. Oiga, para el... Chava. Chava. ¿Consume? ¿Consume? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!